El representante de la comunidad Garifuna en Honduras ha denunciado el continuo desplazamiento y despojo de tierras ancestrales que enfrentan diversas comunidades, incluyendo al Triunfo de la Cruz, Punta Pedra y San Juan. A pesar de las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2015, el Estado hondureño no ha cumplido con la demarcación y titulación de estas tierras. Recuerden que hay tres sentencias firmes en este momento que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 2015 salió la sentencia en el caso de Punta Pedra y Triunfo de la Cruz y más recientemente lo de San Juan, ahí en el municipio de Tela. Todos esos casos tienen que ver con desplazamiento. La demanda que presentó en su momento la OFRANE, acompañada por el liderazgo local, es porque nuestra gente fue sacada de su tierra, fueron desplazados y mucha de esa gente terminó aquí en lugares, en San Pedro Sula y en otros lugares, también de alto riesgo, y terminaron ir mirando para el extranjero. Esa ha sido la realidad nuestra. Entonces, mientras no se atienden estos temas de forma preventiva, seguiremos quejándonos de los desplazamientos. Pero, ¿cuál es la repercusión ahora? Las sentencias están firmes para aplicarlas. Nos están hablando de que necesitan armar más comisiones, más grupos de trabajo, que hay que esperar al fulano de tal. Ey, son sentencias, están firmes. Solo deben ejecutarlas y punto. ¿Por qué? Porque eso también da a pie de que nuevamente vuelvan a ocurrir estos hechos. Si no se ejecutan las sentencias, si no se indemniza la comunidad, si no se regresan esos territorios a la comunidad, seguiremos quejándonos de eso y seguirá habiendo gente que cruce la frontera y se vayan para otro lado. Son casi todas, en el caso de Punta Piedra, en su momento Triunfo de la Cruz, ha ocurrido lo mismo con San Juan, en Tornabé, aquí en la comunidad de Travesía, cerca de la comunidad de Bajamar, ahí mismo también tenemos casos en la comunidad de Saraguayna, en la comunidad de Másca, son casi todas las comunidades garífunas. Son escasísimas, más bien las de Iriona son las que de alguna forma no tienen tanto riesgo. Fácilmente más de 30.000 personas, fácilmente. Más de 30.000 personas en todos los sectores y la única forma de identificarlo es la cantidad de gente que ha tenido que emigrar, que ha tenido que salir de su territorio y ahora están o en la ciudad o están en el extranjero. El representante también expresó su temor ante el huracán Beryl, que podría agravar aún más la situación de vulnerabilidad de las comunidades garífunas. Nosotros estamos en el mar Caribe, nosotros tenemos de vecino casi todas las comunidades garífunas, salvo el Alfonso Lacayo que queda aquí en San Pedro Sula, que también está en riesgo. Estamos enfrente del mar, tenemos las lagunas cerca y todo eso. Con un fenómeno natural como el que está anunciado, que no entrará de lleno al país, esos son los pronósticos, pero que sus bandas sí van a afectar, o sea, van a traer mucha lluvia, el nivel de afectación hacia las comunidades es altísimo. Estamos hablando de que el 80% de nuestras comunidades pueden estar en situación de riesgo. Uno porque se pueden inundar internamente, porque no ha habido obras de mitigación, y la otra que tiene que ver con el mar, todas las marejadas, el crecimiento de los ríos, comunidades seguramente pueden quedar fácilmente aisladas, y lógico, nuestra gente va a quedar completamente a la deriva, no habrá forma de que lleguen alimentos, no habrá forma de socorrerlos. Ante esta alarmante situación, las comunidades garífunas claman por una acción inmediata y efectiva por parte del Estado hondureño. En cámaras de Héctor Benjívar, en edición de Carlos Escobar. Para Noticias, informó Cris y Estrada.